¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Edwin Hernández, jugadorazo, flamante, jugador de León, de Chivas. ¡Cómo te extrañan, cabrón! ¿No hay manera de regresar para el miércoles? Yo me ponía los zapatos, ¿eh? Así como me los pongo. Te van a necesitar, o para el sábado, porque creo que no juegan como 16, ¿no? Bueno, no juegan cuatro titulares, aparte. Me registran, me pongo los zapatos y me aviento de cabeza. Antes que nada, tú eres cáncer, ¿no? Sí. ¿Cómo es un cáncer? Apasionados, aferrados a las cosas. La verdad que... ¿Sabes? ¿Te gusta perder? Obviamente no. ¿Te encabrón a perder? Sí, claro. Me calienta. Y obviamente, pues, ver al equipo así, pues, no son cosas satisfactorias, ¿no? Sabiendo que uno ha estado ahí y ha podido hacer muchas cosas, ¿no? Eso te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque parecer al plantel que hay hoy en día en Guadalajara, como que no le gusta, le vale más perder. Necesita gente como tú, como el mismo Chicharito también, que le caga perder. Siguiente con ese ADN. Pero creo, la mentalidad del Chicharito es de 10. Eso no me cabe la menor duda, mi querido Chicharito. Eres un pinche crack. Pero creo que no estás todavía al 100%. Perdóname que te lo diga. De verdad, te vas, te puedes lastimar peor. Porque cuando un motor, te lo acabas de arreglar, o que, por ejemplo, cuando un motor, ¿cómo se llama cuando se te desviela? No se desviela, la otra cosa que te dicen, que te van a hacer un cambio, la mitad del motor, ¿cómo se llama? Que el motor ya me está valiendo madres. Y te hacen un cambio de la mitad del motor, ¿correcto? Ajuste de motor. Entonces, no lo puedes, te lo dan y correr luego, luego a 200 en el periférico, porque lo puedes tronar el motor. ¿Sabes qué decía? Entonces, en este caso, yo creo que sí está para 10, 15 minutitos, irlo soltando. Y ya la temporada que entra, que juegue todos los partidos titular. Ahorita, si lo desgastas demasiado, puede tener una, no lo toco madera, puede ser una lesión muy grave. A ver, tú jugaste fútbol. Pero yo creo que también es decisión parte de que juegue y de que entre de titular, también parte de él. No creo que el técnico diga, a ver, vamos a aventarte al ruedo luego, luego. Yo creo que sí tuvieron a lo mejor una plática de él. ¿Y él se muere de ganas de ganas? Claro. Imagínate, después de estar ocho meses sin patear una pelota, entrar allá a competencia. ¿Y contra el América? Claro. Me llamó la atención. Yo le diría lo mismo al entrenador, sí quiero jugar. Me llamó la atención. Son partidos que no te quieres perder. Me llamó la atención que hace rato dijo que era una lesión de estrés, la que sufrió el chichado también. Que a lo mejor en ese intento de querer dar más y más y más, como dices, te rompes otra vez y estás otros nueve meses. No, 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 te puedes retirar del fútbol. Sí. Si vuelve a tronarse o un desgarre así muy serio, olvídate. Y con la edad supongo que es más difícil. Y como le echa muchas ganas y va desbocado, porque si quiere comer la pelota, que es normal, le puede causar un daño. Pero a ver, dime tú como mi querido Edwin, o me dices Aris para los amigos, Aris Hernández. Es como me conoce el futbolístico. ¿Por qué Aris? El Aris Hernández. Ah, sí. A ver, el Aris Hernández. Dime una cosa. Tú que fuiste campeón con el León dos veces, fuiste campeón con Chivas en la época de Vergara, que en paz descanse, el señor Vergara. Claro, también. ¿Tú crees? Yo te voy a hacer una pregunta. En aquella época de Jorge Vergara, que en paz descanse, el señor se denotaba la personalidad en el vestido. Y hay un documental donde baja y les pone una cagada. Yo estuve en ese vestidor cuando nos regañó. A ver, explícanos cómo fue esa cagada. Y te apuesto que con todo respeto a mi querido Vergara, a Mauri, creo que no tiene la personalidad que tenía su padre. No, obviamente. La cara está para ponerles una cagada. Obviamente, sí son personalidades muy diferentes. Obviamente, el señor, que en paz descanse, tiene una personalidad muy cañona. Él, gracias. Agüita, a ver, hermano. Era un señor que siempre estaba atento del equipo. Perdón. Perdón. Todos los días estaba ahí y siempre nos preguntaba algo, ¿no? Antes de regañarnos, primero nos decía, hey, ¿necesitan algo? ¿Quién, Jorge? Jorge, siempre. Nos decía, hey, ¿necesitan algo? ¿Cómo está el comedor? El dentista. ¿Les hace falta algo? No. Y un día que también nos regañó así. Entonces, ¿por qué chingados no ganamos? Fíjate qué buena onda. ¿Llegas? ¿Tranquilo? ¿Les hace falta algo? ¿Estás bien? ¿Vas visto aquí? ¿Sí? ¿Por qué ya estás pendejada? Ah, sí. No, no. Literal así nos dijo. Bien, bien, el ADN, ¿no? Entonces, es que, pero está perfecto que manejes. ¿Llegas tranquilo? Señor, les falta algo. Es ahí que dijera, señor, es que, fíjense, la masajista es pésima, este, creo que el entrenamiento del físico o no sé qué, lo está haciendo mal, la dieta, te van a comer pura cosa grasosa, yo pediría que me cambiara eso. Entonces, ya te evitaste un pinche, una cagadón. Claro. Sí, ahora, yo siento que todo parte de que Jorge Vergara era un aficionado al fútbol. Uy, amaba a las chivas. Era un apasionado del equipo. Ese es número uno, ¿eh? Porque, a ver, hay algunos dueños que son dueños de equipos de fútbol, pero que les vale, con todo respeto, les vale gorro el fútbol. Sí, o no manejan esa pasión como la que manejaba el señor en su tiempo. Realmente, él sí era muy aficionado al Guadalajara. Desde ahí empiezan. Y quería mucho el tema, era muy nacionalista. Él sí amaba, por eso quería ir a Guadalajara, y le decía, vamos a jugar con mexicanos y me vale madre quien me diga algo. Pero, a ver, el Aris, dime una cosa. El Aris Hernández, ¿qué pasaría si hoy en día resucita Jorge Vergara y ve el partido que jugó contra la América, el 3-0, y lo que le viene? Ah, no. Él odiaba perder, como yo me acuerdo, América, Pumas, Cruz Azul. Ah, sí. Odiaba. O sea, cuando tú llegas a la institución, hay partidos que no puedes perder. Obviamente, el primero es contra el América. Ese es el partido, no lo puedes perder. No puedes cambiar camisetas y todo. Nada, nada, nada. Digo, hablo deportivamente. Sí, sí, sí. Es el odio y esa esencia de odio deportivo. Claro, claro. Porque luego se pasa hasta las tribunas y es lamentable. Sí, son partidos que te digo importantes. Que se muevan a muerte deportivamente. Exactamente. Obviamente es el de Chivas, el del Atlas, porque obviamente es el clásico de Guadalajara. Es Pumas y Pumas, porque él siempre tuvo esa rivalidad con los de Seú cuando perdieron la final acá contra Pumas. Entonces, de ahí quedó mucho roce y esos tres partidos son los que no podíamos perder. A ver, por ejemplo, Jorge Vergara, ¿qué les decía? Hace ratito estabas mencionando el cagadón que les puso, pero no lo contaste a la mitad. Ese partido, justamente cuando llega en esa escena, estábamos jugando la Copa y nos deja fuera el Atlante. El Atlante que iba en último lugar en la Liga de Ascenso. Nosotros le habíamos ganado el partido de allá 2-1 y acá nos empataron y perdemos en penales. No, man. Nos deja fuera el último lugar de la Liga de Ascenso, en Guadalajara. Para que veas, cabrón. Entonces, nosotros cuando llegamos al vestidor, llegó hasta temblando, todavía me acuerdo clarito. Con su telefonito aquí, ¿no? Siempre lo traía, ¿no? Llega temblando y llegó diciendo, no, mame. ¿Y un cagadón? No, no, de una llegó así. No, mame, cabrón. ¿Qué más? Dime tu cuenta. Ah, bueno, si se pueden decir muchas cosas. Dime, cuéntamelo bien. No, mame. Este, si se pasaron de madre, ¿cómo vamos a perder contra el último pinche lugar de la Liga de Ascenso aquí en casa? Y eso pasa por pinches soberbios. Por soberbios. Y tenía razón, ¿no? No, tenía razón. Este, porque esas son pendejadas. ¿Cuándo les he faltado yo algo? Nunca les ha faltado ni un solo peso. Tienen todas las mejores instalaciones. Pinche equipo, estadio de primer nivel. Bueno, empezó a decir más cosas, ¿no? Y ustedes se quejan por pendejadas. Problemas son los que tengo yo. Decía, debo mil millones de pesos. Traigo a los abogados atrás de mí y mamada y media, ¿no? Estoy enfermo. Esos son problemas. Casi que me voy a morir. Y decía muchas cosas. Y el señor temblando. A la que vean lo que es un grande, cabrón. Porque me regalda, neta, mis respetos para ese señor. A Mauri, con todo respeto, quería ser cineasta, ¿no? O sus sueños, muy, muy aparte del fútbol. Heredó, me parece, heredó algo que no estaba consciente, que no era su pasión y que no le ha metido, no quiero decir el respeto, pero no le ha puesto la convicción, a lo mejor, y no le ha puesto la atención que demanda ser chivas. Porque no es lo mismo tener, sin demeritar, ¿eh? No es lo mismo tener Morelia que tener a las chivas. No, claro. Por eso, pero como tú me lo acabas de decir, que no, ya si no te gusta el fútbol de entrada, ya estás bueno. Entonces, contrata a alguien y tú si eres bueno para el business, tú mueves los negocios para afuera, pero tú delega sobre la cabeza del que delegues, ¿no? Claro. Pero, güey, sin embargo, se muere, se va a ver gara, y empiezan a contratar a, estuvo ahí pelado, lo que se gastaron, 20 millones de dólares. Claro, aquí el problema es que obviamente has tenido unas personas que no te han ayudado, como dices, obviamente heredaste un imperio grandísimo, ¿no? Porque el señor Vergara era, pongamos, esa persona que tenía todo en orden y que realmente sí era apasionado del equipo. Entonces, tampoco quiero decir que está haciendo mal las cosas, pero también ha llegado personas que no han sabido ayudar. No, no es que la está haciendo mal, pero no la está haciendo bien. Ahora, decía, una vez me dijo Miguel Alemán Magnani, le mando un abrazo hasta Francia, decía, burro, rodéate siempre de gente igual o más chingona que tú. Claro. Eso es verdad. Aunque sientas que te va a comer, rodéate de gente igual o mejor que tú. Porque vas a aprender, vas a aprender de las personas. Y entonces aquí, ok, Hierro es un güey que sabe de fútbol, es un güey de respetos. Pero creo que ahí digo, de repente digo, creo que no está tan cabrón Hierro al haber traído un cuate que para mí no era el ideónico. Hablo de Fernando Gago. Todos criticamos en su momento a Paunovic, Paunovic, ese güey, y los llevó a una final. Claro. Pero luego en la final se equivoca. Si vas ganando por dos pinches goles, no te puedes echar para atrás. Son errores... Muy puntuales. Claro. Pero no también, no nada más hay que echarle la culpa al entrenador. Creo que en ese momento... Los jugadores se ven que traen un pedo atravesado de miedo. Fíjate que yo fui al partido y dije, bueno, creo que Chivas puede hacer algo importante. Y aparte que vas ganando 2-0, creo que ellos tampoco se la creían que iban ganando 2-0. A Tigres, ¿y tú? A Tigres, claro. Pues darles el medio tiempo. Y por lo que he escuchado ahí de varios jugadores, obviamente sí les hizo falta la experiencia a muchos jugadores. Claro. Entonces, me platican que salen en el partido, salen al medio tiempo, y en lugar de decir, hey, vamos bien, ¿sabes? Te apuesto que iba a decir, Orlando. A putear adentro del vestidor. Entonces, como en un partido que vas ganando 2-0, en el medio tiempo, ¿sabes que llegas? Eh, bien, cabrón, estamos haciendo bien las cosas. ¿Y se empezaron a madrear? Empezaron a reprocharse algunas cosas. Eso te lo estoy diciendo de voces de jugadores que estuvieron adentro, ¿no? Y algunos testimonios de otros en algunas entrevistas. Entonces, realmente no había líderes en ese tiempo de decir, hey, cálmense, vamos ganando. Tú si hubieras estado del vestidor, amigo, dime una cosa, si hubieras estado del vestidor en ese 2-0 que vas ganando en la final contra Tigres, que quedan 45 minutos para que seas campeón, ¿tú qué hubieras dicho del vestidor? Que estábamos haciendo un partido, porque yo fui a ver el partido. Yo hubiera entrado al vestidor y si hubiera estado, hey, cabrón, estamos haciendo un partido. En medio tiempo lo dominó Chivas. Estamos haciendo un partidazo excelente. Estamos a 45 minutos de romperla. Y si hubieras escuchado que otros güeyes se están puteando ahí, calma, relájense, respiremos y dejemos, porque también existe esa adrenalina, ¿no? Sabes, tú estás jugando una final y llevar a veces esa emoción que a veces puedes regarla, como te estoy diciendo en estos momentos, de toda esa tensión, llevarlo a algo positivo, lo hace sanar. Pero también ahí el trabajo también tiene que ver el entrenador. En ese medio tiempo, si yo veo que mis jugadores se están madreando ahí y vas ganando en la final, a ver, cabrón, vengan acá los dos, ustedes son muy puntualmente, ¿qué les pasa, cabrón? Vamos ganando, güey. Créansela, cabrón. No se la creyeron. Pero también se equivoca el entrenador haciendo esos cambios. No puedes decir, el 2-0 es súper engalloso. Y le pasó a Cruz Azul con el América, acuérdate. Cae un pinche gol, uno ya está sanada de que te la... Más allá de la expusión de Fidalgo, eso le pasa al Tano Ortiz. Hace unos cambios inexplicables y por eso pierde la semifinal contra Chivas. También, exactamente. Yo lo que te quería preguntar es, ¿hay quién tiene más culpa? ¿Los futbolistas o el entrenador? Porque, a ver, siempre es fácil dirigirlo a uno. El entrenador es la parte más débil. Pero en ese tipo de cuestiones como la final, ¿quién es más culpable? ¿El entrenador que no grita, que no pone orden? ¿O los jugadores que entran en un exceso de confianza, a lo mejor? No, yo creo que, mira, haciendo un reparto, vamos a decirle así, de responsabilidades, sí tiene mucho que ver los jugadores. Pero cuando son tan puntuales de sacar a este jugador cuando está haciendo bien las cosas por otro... ¿Y técnico? Eso obviamente es el técnico, ¿no? Porque obviamente sí es más fácil echarle la culpa al técnico que a los jugadores. Porque es más fácil sacar a uno o cinco del cuerpo técnico que sacar a veintitantos jugadores, ¿no? Entonces, sí le echas más la culpa al técnico cuando hace cambios tan puntuales como ese, porque sí se ve un desorden total. A ver, dime, en ese tipo de... ¿Para ti cuál es el primer error que comete Pavonovich? ¿A quién saca? Mira, al Piojo lo sacó. Gravísimo error, pero sacar al Piojo. Otra cosa que también, Alexis Vega también, mira, aunque no estaba en su mejor momento en ese momento, pero es un jugador que tú no sabes el rival si está bien o mal. Pero es un jugador desequilibrante y que dices, pues hay que tenerlo. Preocupas al rival. Entonces, sacas a tus mejores jugadores a la ofensiva, ¿qué hace Tigres? Me vota adelante. Y con los pinches colmillotes de los que es lo de Tigres. Ah, sí. A ver, Guiñac, Guiñac, Pizarro. Carioca. Ese partido fue que fue fundamental, Córdoba. Córdoba también. Córdoba fue el que hizo el gol, ¿no? ¿Hizo uno o dos? Uno, ¿no? Uno, el tercero. Ah, el que los mató. Pero a ver, se equivoca el entrenador. Y cae el primer gol y los pones nerviosos a todos. Luego sacas a Mosso y metes otro lateral derecho. ¿Por? Sí, hombre por hombre. Cuando era tu mejor lateral. No entendí yo tampoco ese cambio, ¿sabes? Si sacas un hombre por hombre cuando vas hasta el punto que te la dejen caer, pues es que es normal. Obviamente lo pierde el entrenador. Claro, claro. No, para mí también. Ahora, los cuatro centrales no tenían nadie que cubrir. Como el de México-Argentina, el Tata lo pierde todo. Pero hay que ver una cosa. Sí existen los equipos con ADN, ¿eh? Diferentes. Claro. O sea, por ejemplo, no quiero ahorita tirarle a la Chivas actualmente. Segundo bloque. Pero, pero, sí siento que el equipo de Matías Salmeida, por ejemplo, no era solo el director. Era el ADN que había en el vestidor. No se pierda el pollo con el no sé qué, el tuercas, no le mentas. En el video, en el documental y la película de Chivas sale cómo se mientan la madre todos en el entrenamiento. Y si no hay una buena sinergia en el vestidor, cada quien va a jalar pañé. ¿Qué es lo que está pasando? Te lo digo, hermano. Te lo digo en serio. Lo que está pasando, si tú vieras cómo se vive adentro del vestidor ahorita en América, es impresionante. Sí, claro. Hasta puede sentir la vibra. Mete el gol, Quiñones, el otro día, y toda la banca. Oscar, el portero suplente, abrazándose. Sí, mira. Se nota el ambiente del vestidor. Claro, cuando hay un ambiente, pues obviamente cuando las cosas están bien, se siente esa vibra. Te voy a decir por qué. Porque a nosotros nos pasó cuando estábamos con Matías. Había muchos jugadores que obviamente debe existir eso del vestidor y hay capitanes, hay gente que ya tiene jerarquía, hay gente que ya se fue campeón. Entonces, ¿qué haces? Cuando trae un buen ambiente, pues jalas a los que no quieren, ¿sabes? Cuando hay más, cuando hay pocos que no tienen todo ese de decir, a ver, vénganse para acá, arrimarlos, el equipo empieza a agarrarse cada quien por su lado. Y adentro de la cancha se nota porque dice, ay, yo me salvo haciendo lo mío. No más, ¿sabes? Ve, por ejemplo, ahorita vamos a ir a una pausa, un corte comercial. Qué bien está jugando. Fíjate, lo recibió mal la afición. Creo que ya lo empieza a querer. El chicote, fíjate, la va a romper en América, acuérdate. Y puede ir hasta la selección. Acuérdate. Mira, te voy a decir una cosa por mí que es el arranque. Yo, la verdad, con él, nada. Que sea muy bien de playeras, no me gusta. Yo soy atichiva deportivamente, pero lo que yo he visto cómo ha ido subiendo. Ahora, tiene la banca, güey. ¿Cómo jugó? Ahorita que lo metieron contra Tigres. Fuentes. Fuentes, es un crack. Es un crack. Cumplidor. Crack. No, jugó muy bien. Vamos a ir a una pausa. Vamos a poner, ¿conoces al More Mosqueda? Sí, claro. Vamos a saludarlo. Y quiero decir una cosa antes que lo pongas. ¡Mi hermano! ¿Cómo estás? Hermano, saludos. Ve a quién está aquí. ¿Qué pasa, viejito? ¿Qué pasa, mi amor? Maris, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te veo más cachetón. Es la barba. Un poquito, sí. Son los años y la falta de ejercicio. Ahorita regresamos contigo, mi hermano. Vamos a una pausa. Ya es que nada, quiero decirle... Vamos a... Digo, aquí lo digo seriamente. Le damos el pésame a la familia Fernández por la partida del gran Aldo. Aldo Fernández murió el pasado viernes en la noche, me parece. Aldo Fernández, gran amigo mío de Chavito y hermano de Ali. Ali, el gran Ali que manda sus columnas... Bueno, sus reportes... Prognósticos. Sus cápsulas muy puntuales los viernes, los prognósticos. Gran amigo de nosotros, el gran Ali. El hijo de Ángel Fernández, la leyenda Ángel Fernández y su hermano Ari. Así es que mis condolencias a la familia. El buen Aldo Fernández ya está en el cielo. Así es que un abrazo para ti, Ali, para tu familia. Y pronta resignación. Ánimo, mi hermano. Esperamos como todos los viernes aquí con tu cápsula de tus pronósticos. Gracias y hasta el cielo. Un beso para el buen Aldo Fernández. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar con el buen More. Y aquí está, Laris. Que se ponga bonito. Que se ponga, que se ponga, que se haga el querepe porque se ve así, ¿no? Y regresamos. Esto es Desencajados. Que por cierto, hoy a las 8 no se pierdan los especialistas. Donde estaremos, ahora sí me toca, agárrense. Volvemos en Menos del que cantó un gallo. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a calentar el clásico, señoras y señores. El próximo miércoles, como bien saben, se juega el partido de vuelta, el de la Conca Champions, octavos de final. El América ahora reciba Chivas, va ganando 3-0, 3 goles de visitante que cuentan y seguramente va a ser un agarrón. Y para eso tenemos aquí al buen Amore Mosqueda. ¿Cómo estás mi hermano? Ahora sí. Bien, bien, muchas gracias Burrito, ¿todo bien? ¿Qué andamos? Aquí tengo un personaje, bicampeón con León, que lo conoces bien. Campeón con Chivas, con también la liga de ascenso, ¿no? Sí, con el León, ascenso con el León también. Con el León, con la Champions, con la Gap. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ves el clásico para el próximo miércoles, el partido de regreso? Yo creo que está el liquidado, ¿no? Sí, un abrazo ahí para el Aries y para todos los que andan por ahí. ¡Basurto, basurto! Sí, yo lo veo ya, si no imposible, casi imposible, no tanto por el marcador, sino por cómo está jugando el América y cómo está jugando Guadalajara. Es decir, América está en un nivel muy superior, me parece, en confianza, en nivel futbolístico. Me parece que Chivas no está pasando por buen momento y lo veo por esa situación que el América yo creo que va a pasar. Obviamente Chivas va a hacer partido porque el orgullo del futbolista es así y va a tener que salir a morirse, pero yo veo muy favorito al América. More, te saludo con gusto, Basurto, desde acá. ¿Qué tanto ha perdido interés el Clásico Nacional a comparación de su época? Que me parece que eran batallas mucho más pasionales. Era impensable ver un 3-0, ¿no? O sea, creo que ahí eran partidos más cerrados, igual porque los dos también atravesaban por un buen momento. O sea, siempre como que el Chivas-Américas esperaba que independientemente del buen o mal momento que estuvieran pasando... Vale a madre es la tabla. Vale a madre la tabla. Llegamos al Clásico y era, lo gano jugando feo, lo gano jugando bonito, pero lo gano. Sí, son otros partidos muy diferentes. ¿Qué diferencias encuentran ustedes dos en el Clásico Nacional? Mira, yo lo que pienso... Que la verdad antes, ¿por qué se ponían tan interesantes? Porque creo que la verdad muchos jugadores somos de la vieja escuela, ¿sabes? Por eso es que también se jugaban con tanta intensidad. Ahorita no lo veo ya como esa rivalidad. Antes sí era de vida o muerte. Y no te cambiabas la playera, no salías a reírte con el rival. Era... Acuérdate de la broncota que se armó cuando se cambió la camiseta, ¿te acuerdas? Claro. Creo que fue Oribe. Claro. En la... ¡Utah! Entonces la gente no ve bien de esa forma, pero porque antes se jugaba con esa rivalidad de... Deportiva. Deportiva, pero la gente afuera sí lo vive. Sí lo vive de decir, ni más, las Chivas tienen que ganar sí o sí, ¿sabes? O la América. Entonces, por eso, hacer esos gestos o esas cosas ahora, pues no se ve bien. Aunque dices, allá el fútbol evolucionó y lo que tú me digas. Pero la rivalidad la gente la tiene presente así desde afuera y uno es el portavoz dentro de la cancha, ¿no? ¿Tú qué opinas, More, de esto? Lo que está diciendo, Laris, tiene razón, ¿no? Sí, tiene razón, Burro, pero hay una situación bien clara. La identidad de los futbolistas que están tanto en América como en otros equipos, Chivas puede ser también, un poquito menos, pero la identidad de los futbolistas ya no es la que existía antes. Es decir, y no es culpa de los jugadores, es culpa del fútbol, en términos generales del fútbol mexicano, ya no hay tantos canteranos, ya no hay tantos jugadores que duren dos años, tres años, cuatro años, hoy duran seis meses, un año, se van por cuestiones del club, por cuestiones de negocio. Y eso hace que la gente tampoco los identifique como ídolos. El Laris, lo sabrá, en Guadalajara había, cuando él estaba, había gente que representaba a las Chivas como estandarte, ¿no? Y en América también. Entonces, yo creo que esa identidad o esa falta de identidad con el club hace que la visión no lo sienta de igual manera y que igual a lo mejor los partidos se vivan de diferente manera. Tiene toda la razón lo que está diciendo el Moro, es en serio, ¿eh? Sí. Como que ya se van, mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Por qué crees que llevan cinco títulos? ¿Por qué han aguantado a Vara? ¿Quién? Me refiero. A Tigres. ¿Cuántos? Cinco títulos de Guiñaca. Claro. El Nahuel Guzmán, cinco títulos. Carioca, Pizarro. Y esos jugadorazos que ahí están. Y que han perdido dos fidales. El ADN de esos güeyes es amarillo, azul, tigres y se rompe la madre y ahí están los resultados. Y sabes que también, a ver, tocando el tema del chicote Calderón, que se fue de Chivas, América. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Bueno, tú ya dijiste que no, Aris. Pero a mí, la verdad, más allá de que es una profesión, sí se me hace que se pierda un poco el sentido de la rivalidad o del clásico. ¿El haber sido de un equipo como Chivas América? De Chivas América. Si te vas del Mazatlán al Juárez, no pasa nada. Pero si te vas de Chivas América o de América a Chivas, me parece que es una traición a la afición y a la institución. Yo creo que ya con la globalización de todo lo que ha pasado, no sé qué opinan ustedes, eso déjalo para antes. Ahorita ya, a lo largo del camino, a ver, no te vayas muy lejos, Ramón Ramírez, que no puedo mencionar mil, Peláez, Luis García, que estaban en los dos, Osvaldo, que era bueno, primero en el Atlas, Chivas Chivas y acabó en la América y luego regresó. Es decir, eso yo creo que ya vale más. ¿O sigue siendo importante para ti, querido Amoré? Para mí sí, para mí sí, Urro. Yo no lo hubiera contratado, la verdad, tal vez porque tengo un poquito de romanticismo en el fútbol y creo que, sobre todo en la posición que juega, creo que pudiera salir un canterano, un lateral izquierdo, que creo que pudiera salir. Así que, para mí no está bien que haya llegado. No es nada en contra de él, es buen jugador, es buen futbolista. Pero yo como americanista, la verdad, yo nunca lo hubiera aceptado que llegara al club. Sí, no, yo tampoco. Mira, más porque la verdad, es lo que le digo, lo mismo que dicen, no es que no sea buen jugador, sí es buen jugador, pero que venga a Chivas y después de que le hizo gol a la América, vaya y te ves el escudo y ahora viene para acá y dice, primero que del Atlas amaba a la América. ¿Ah, le hizo gol a la América? ¿Tres? Ah, claro. Bueno, se eliminó en las semifinales. Luego, va a Guadalajara y el amor de mis amores, yo siempre quise estar en las Chivas. Llega acá y ahora ves el escudo de la América diciendo que él siempre le iba a la América. En ese punto que están hablando tienen toda la razón. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel video que se hizo viral, donde ese güey me dio mucho coraje? Fíjate que no lo conozco, pero también fue ese gran jugador, o bueno, era mejor antes, pero en un camión de Chivas cuando ganaron y que dijo, chingue su madre, la América, ¿quién fue? El Pizarro. Pizarro, güey. No, mam. Ese lo han traído a la América y no, mam. Ah, claro. No, mam. ¿Me entiendes? Ahora, lo que están diciendo sí tienen razón. Me están convenciendo. Fue cuando quedamos campeones y estábamos en la Minerva festejando y le dicen que chingue su madre. En un momento a ti, si tú hubieras llevado a la América, ¿hubiera sido? No. ¿Y Monito? ¡No, no, no! No, 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 es que te voy a decir. ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, 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 no, no, no! Espérate, pendejo. No, bájalo, bájalo. No, bájalo. Oye, Monitox. Escúchame, si de León me hubiera contratado en la América, claro. Claro que me hubiera ido, pues si me están contratando, pues claro. Pero a mí, me hablaron tres años antes las chivas, no es que tenía un acuerdo, pero yo quería jugar en las chivas. Desde que yo había debutado. Realmente mi sueño no era jugar en la América, era jugar en las chivas. Oye, te vas a cansar, mi amor, traes el teléfono así en la mano, te tiembla, préstame la manita, porque te está temblando mucho, papá. Oye, tú jugaste en América, ¿dónde más jugaste? No, fíjate que yo al principio, cuando estaba en América, no pensaba igual que Laris en ir a jugar a chivas. Son situaciones bien distintas, porque el chicote estaba pasando por un momento difícil. Entonces, yo creo que le vino a él como anillo al dedo, pero yo creo que hubiera sido mejor que América lo comprara y lo prestara a otro club y después llegara a América. Yo creo que eso hubiera sido una opción. Está chavo el cuate, ¿no? Sí, sí, sí. 24, 25 años. Sí, eso tienes razón también. Ahora, las canteras están muertas, lo hemos platicado a lo largo de seis meses. Es eso. Para mí... No hay... Les vale más formadores. Acabamos de platicar con el negro Medina, ya se fue del Atlas porque no pagan del carajo. No hay formadores. No hay... Les vale más. Es decir... Sí, sí lo entiendo. No hay... Pero fíjate, son tan huevores. Evitamos ese paso. Tráete un pendejo de allá de otro... Perdón, no dije nombres, pero tráete un güey de ahí de Sudamérica o de otro lado. Claro, pero es que obviamente formar un jugador, pues, son años de proceso. ¿Y qué dices? Mejor ya traigo a alguien que ya tiene un proceso armado y lo meto a jugar. Pero siempre, siempre se hablaba, hace muchos años cuando se hablaba, la cantera del Atlas, la de los Pumas, la misma del América, eran canteras, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, eran de primer nivel. ¿Dónde están? Porque ya no todos los clubes le apoyan a eso, ¿sabes? Porque obviamente es sacar dinero. ¿Y qué hacen? Mejor me lo ahorro. Y la verdad, mira, Pachuca es uno de los clubes que sí le apoya. Va a sacar jugadores. Y los vende. Claro, porque ese es su negocio. Pero no vas a decirle a América, a Chivas, jugadores grandes que te van a decir, ah, sí vamos a jugar con canteranos, ¿por qué no? Porque la responsabilidad, y se habla de ellos, nada más, no se habla de Pachuca. Pachuca, si no queda campeón en 10 o 20 años, no le importa. A ver, Burro. ¿Qué opinas de eso que está diciendo? Sí, sí, sí. Pero también hay otra situación, Burro. El fútbol mexicano tiene cero oportunidades porque tampoco hay acento y descenso. Yo a eso lo achaco mucho. Eso es fundamental. En Guadalajara tenía el Tapatío, en América tenía el Socio Águila. Había situaciones donde se podía generar que los futbolistas crecieran más rápido futbolísticamente. Hoy en día, los chicos de 22, 23 años juegan en la Sub-23 y juegan con chavos de su misma edad. Y eso no ayuda al crecimiento del futbolista. Me parece que pudieran existir mejores futbolistas jóvenes con un crecimiento mucho más rápido si existiera esta parte del ascenso y el descenso. Pero son situaciones que hace muchos años se dejaron de tener. Porque aparte, a ver, siendo honestos, a los 22, 23 años tendrías que estar ya consolidado en Primera División. A ver, a los 10 años. Si un niño de 15 o no sé cuántos años tiene. Ya debutó en Europa. Exactamente. No, espérate, en la Fórmula 1, en un Ferrari, porque lo operaron de apendicitis a este Sáenz. ¿Cuántos años tiene? ¿18? 18 años. Imagínate a 350 kilómetros por hora. ¿Qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Messi, ¿a los cuántos se fue? ¿Tenía 14, 16, 16 años? A los 23, ya estás huevón a los 23. Sí, ahora también. ¿A los cuántos debutó? ¿A los cuántos debutaste, More? ¿A cuántos debutaste? Yo hasta los 21. No, ya estabas huevón. Ya, ya, ya había jugado en Liga de Ascenso. Por eso te digo, el proceso hoy en día no es como el de antes. Antes tenías 17, 18, te prestaban a lo mejor o te ibas a Liga de Ascenso, jugabas contra futbolistas hechos que habían jugado en primera división y el crecimiento era más rápido, más fuerte, más... Además, hoy en día te pierdes. Si te vas a hablar de expansión, te pierdes, me parece. No mames, expansión se llama la Liga de Extinción. Ya se cambió el nombre, ¿no sabías? Ahora, pero espérame, yo le pregunto al More, fíjate lo que te voy a preguntar, se lo dije a Pavel Pardo, en la entrevista aquí. Si tú fueras, dime tres puntos, así, tres. Miquel Arreola. Llega y te dice un ángel, es el que patea una botella de vidrio, sale un pinche genio, y te dicen, mi querido More, tú serás el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y tienes toda la autoridad sobre los dueños de los equipos, pero tienes nada más tres puntos por hacer. Tres deseos. Tres deseos. ¿Qué harías con la Federación? Vas a ver qué va a decir y vamos a pensar igual. Vas. Bueno, directamente haría... Y el descenso. Esto que te estoy mencionando, yo tendría al año un descenso y una promoción, tanto en segunda división, en tercera división, en primera división. Eso lo haría de cajón. Bueno, yo creo que la regla del menor puede regresar. A los mil minutos. Que podría ser... Que ya se utilizaba el liga de ascenso también, por cierto. Pero que regrese con más minutos, no con nada más... Que cumplan con, no sé... Bueno, con más minutos. Sí, dos mil minutos. O que sea obligatorio un niño de menos de 20 años, tiene que jugar cinco partidos de titular. Yo quitaba a muchos extranjeros. Sí. Sí, y la otra es esa que dice, me parece que los extranjeros son muchas plazas. El último equipo que jugué burró fue el Liberacruz. Había 20 extranjeros. 20 extranjeros. Entonces, imagínate nada más qué oportunidades había para el mexicano. Yo justo iba... No mames. Justo iba a esa parte. No, no, no. Yo estoy de acuerdo. Justo iba para eso. A ver, ¿qué tan productivo o qué tan contraproducente es esta filosofía de Chivas de puros mexicanos? Porque, a ver, por una parte, sí le das 100% de oportunidades al mexicano, al futbolista mexicano, de que se forme, de que debute y de que consolide. Pero, hoy en día, no sé qué opiné, el More Mosqueda que compartió el estuario con extranjeros y tú que también lo hiciste con extranjeros y con mexicanos en Chivas, ¿qué tan contraproducente es? Porque hoy parece ser que el equipo de puros mexicanos no puede competir contra los mejores extranjeros. Porque aparte, y los buenos mexicanos te los van a vender carísimo. Y al Chivas le venden el triple caro. O sea, ¿qué producente, qué pros y contras hay de eso? Por ejemplo, en Chivas. No, obviamente, mira, lo que te digo, a mí creo que esa regla de quitar extranjeros sería muy buena porque obviamente no nada más en Chivas, sino en todos los otros equipos te harías mucha oportunidad a los chicos, ¿no? Obviamente, dar más minutos a jugadores de, no sé, de 20 años para abajo, ¿no? Al menos que tuvieras dos a fuerza. Y de extranjeros yo creo que mínimo o máximo deberían de ser cinco por equipo. Porque como dice, imagínate, en Veracruz había 20. No mames, 20 extranjeros. ¿Cómo vas a salir, cabrón? Es imposible. ¿Y jugaba algún mexicano moreno, mame? No, pues había muy pocos mexicanos. De esos extranjeros hubo como, sin mentirte, seis o siete que no participaron en todo el torneo y que jugaron en sub 20, a lo mejor uno o dos partidos. Entonces, pues realmente sí es algo que no, no hay, o sea, no ayuda de nada, ¿no? Voy a decir algo muy fuerte o la única manera, yo creo, con todo respeto a la comunidad o que entregaras tantito el cuerpito, ¿no? Porque de ahí no hay otra manera. ¿De qué manera? ¿Cómo le vas a hacer, güey? Por eso, mira, yo me... Tú no eras de esos, ¿no, more? A ver, yo enfrente del more y del aris aquí, ya les he mentado la madre a los dueños y a los de la Federación Mexicana de Fútbol. México, regresen el ascenso y descenso. No mamen, no mamen, no mamen, dueños de equipos, todos, no mamen. Hasta tu cuate. Todos, güey. Aquí no se salva nadie. Es más, la Federación la debe de manejar un pedo autónomo que no salva a los dueños de equipos, que sea un empresario que no tenga nada que ver con ninguna televisión. Sí, yo también estoy de acuerdo. También soy de acuerdo. Burro, dicen que no hay gente queriendo invertir en el fútbol. ¿Cómo van a invertir si invierten y no ganan nada? No hay ningún premio deportivo. A ver, eso no existe en ningún lado. Yo les hago una pregunta a ustedes dos. Estaba viendo al tapatío contra no sé quién el sábado. Qué marrones, güey. Metieron, a ver, o es, está prohibida la entrada, ya se puede entrar en el público, es primera pregunta. Sí, sí, sí pueden entrar. No mames, meten siete veces más las damas, bellas damas. Sí, claro. Meten veinte mil veces, son más babús. Los partidos de la Liga de Expansión son más aburridos que una puerta de cocina. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿está bien dónde juega el Cancún? Estaba viendo el otro día este Villalba, al Keco Villalba. Juega en el Keco. Al Keco. En Cancún. Mi pregunta es, ¿de dónde sacan la en esos güey si no están, no están ni vendidos, ni patrocinio, les vale? A ver, tú eres dueño de Banamex, ¿cómo le vas a entrar a patrocinar un equipo que nadie ve, que no puede subir a la primera? ¡Te vale madres! Entonces, ¿de qué? A ver, ¿de dónde les pagan? ¿O cuánto ganan esos cabrón? Yo no entiendo. Yo tampoco entiendo. Ha bajado mucho los sueldos de Liga de Expansión. Antes se tenían sueldos buenos para los jugadores de experiencia que estaban en Liga de Ascenso y que habían jugado en primera división había buena cantidad de dinero, pero hoy en día precisamente por eso porque no ganan nada los jugadores realmente no aportan. Sin decirme nombres, dime un sueldo de un jugador. ¿20 mil pesos? Yo creo que el que más gana ahorita... Eso gana el Keiko Villalba. El que más gana ahorita en la Liga de Expansión debe ganar 70 mil pesos. ¿70 mil? El que más gana. No mames. Yo te lo digo así que yo creo que el que más gana 70 mil pesos. Con ese comentario ahorita regresamos, vamos a ir a una pausa. Estoy a punto de llorar. No mames. Me cae que no mames. Por eso no crees el fútbol mexicano. Por eso no crees. No, y es la realidad del fútbol mexicano. Por eso es la realidad ahora. Señores, vamos a una pausa y regresamos. No, vuelvo a repetir. No mames. No mames. No mames. No mames. No, salgo. No. No, no mames. No, no mames. No mames. No, names. ¿Cuántos tienen cuatro? ¿Están calzando? ¿Sí viste el soporte o no? ¿Viste el moreno? ¿No te fijaron? Harold Preciado. Harold Preciado. ¿Tú lo viste ahí, mi more? Pues no, pero que lo pasen, pues para enterarnos todos, ¿no? ¿Cómo? Salió un video, se hizo viral, un video de Harold Preciado, bueno, de Reventón, ¿no? Y al parecer se le pasaron las copas, como a mí se me ha pasado también, pero muy fuerte, ¿no? Entonces, este... No, es que a ti no te grabaron, eso es lo importante. No, fíjate que ahorita he ayudado luego. ¿Cuándo era chavo? Sí, lo hacía, de 20, por ahí. Todo lo hemos hecho. Y cuando un jugador gana una buena lana, un cuate joven, exitoso, que vale millones de dólares, pues yo no sé, ese video me hace pensar muchas cosas, ¿no? Es decir, está... El doping salió positivo, no sabemos a qué. Los tiempos dicen que la prueba fue de enero, que se hizo en enero, hay que recordar a la gente, se hacen dos pruebas al mismo tiempo, una es la que sale y la otra la tienen congelada, por si se necesita una prueba B, y ahora que sale la primera positiva, están apelando a que se saque la segunda y tienen cinco días para demostrar que la primera prueba es un falso positivo. En caso de no ser así, estaría suspendido, dependiendo la cantidad y qué sustancia el tiempo... Pero, ¿por qué? Por ejemplo, puede ser una sustancia que es para el músculo que... Sí, a ver, puede ser un jarabe para todos. Claro. A ver, sale positivo un Tylenol. Sí. Tienes que avisar, el doctor del equipo le dolió la garganta, se va a tomar un Tylenol o tiene calentura, pero es porque si no saldría positivo. Sí, claro. Pero ya si es una sustancia de antro, de droga o algo... Por eso digo que si sale un video, pues si piensas mal, le acertarás. Sí, ojalá, ojalá, ojalá le vaya bien a Jaron, ¿no? Y que haya sido un malentendido, un malentendido nada más y que salga negativo, ¿no? Para que regresen a las canchas. Pues sí. Porque si no, creo que lo querían vender, ¿no? También. Pues sí, como en 12, 15 millones. Es un gran jugador de fútbol. Fue el goleador el torneo pasado y con Santos regresó de la lesión y empezó a hacer goles. Apenas se lo solaba. Bueno, a ver, señores, ¿cómo va a quedar, mi querido? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué harías si fueras el técnico more del equipo de la América? ¿Cómo saldrías a jugar este partido? ¿Cómo le jugó con Tigres para regresar al de liga con Chavos? Bueno, no Chavos, sino... Yo saldría con todo, ¿tú no? No, 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 el mismo plantel que jugó contra ellos de allá en la ida, el mismo plantel pondría por ahí uno que otro que tuviera algún tema de cansancio, pero si no, el mismo plantel que jugó, yo creo que con eso el equipo puede volver a ganar el partido. Tú, si fueras este Chivas, el entrenador de Chivas, dime una cosa, ¿cómo saldrías? No, pues obviamente a jugártela, ¿no? Porque ya no tienes nada que perder. Y aparte, porque el próximo sábado no vas a jugar con tres cuates que tienen cinco tarjetas de rojas. Amarillas. Pues yo creo que va a salir con lo mejor que tenga. La pregunta aquí es, ¿Chicharito merece? ¿Merece ser titular? ¿Tú lo meterías? Yo sí. ¿De inicio? Pues es que te digo, no tienes a quién meter ahorita. No tienes plantas, está Marín, está... Yo creo que va a jugar con lo que mejor tenga a disposición, porque como te digo, no va a jugar con algunos jugadores que tienen suspensión por ahí para el sábado, pero yo creo que este partido de tres semanas se lo va a jugar con lo que mejor tenga. Tienes que matarte en la cancha de hoy. Mira, si te meten 16, vale madre, pero tú tienes que arriesgar. Exactamente. Desde el inicio. Así debe de ser. O con un alvarado que le decimos a meter... No creo que vayan a matar que te metan 16, imagínate nada más. No, no, no. ¿Cuál sería la imagen que van a dar el club y el equipo? No, no, no. A ver, en cierto punto yo creo que van a esperar a la América. Esa era mi pregunta, a ver. No, espérame, no estoy diciendo 16, obviamente es una exageración lo que estoy diciendo. A lo que mi comentario iba en torno a tienes que salir, si sales a encerrarte, güey, a ver, si se jugó encerrado, lo dijo el entrenador, salimos encerrados en el acro, nos metieron tres. No, güey, para mí la pregunta es ¿cómo tendría o qué partido tendría que planear Fernando Gávez? Exactamente. El cuidar, con todo respeto, cuidar la portería o salir a matar y decir, órale, perdí por cinco pero se vio el intento. O va a ser el cuida chambas. Sí, güey. Yo creo que sí va a salir a jugar y a tratar de ganar el partido. Si a lo mejor no va a pasar de la siguiente ronda, pero es un clásico que ya ganaste así sea uno cero. Si mete un gol en la América tiene que ser cuatro, ¿eh? No, sabemos que no va a pasar, que no va a pasar la siguiente fase el Guadalajara porque la verdad es un partido muy complicado darle vuelta. Pero supongamos, independientemente de quién pasa, tú no puedes perder el partido. Al menos del estadio azteca no puedes salir perdido. ¿Y la dignidad? Y la América también. Y siendo la América, yo jugaría como el Barcelona a matarte hasta que no te levantes. Sí, a ver, el mejor respeto o el mayor respeto para el rival es goleándolo. Es goleándolo. Así es. ¿No? Sí, la propuesta burro que por ahí Chivas tendría que, para mí, tendría que tener en cuenta es el tema el tema de salir a apretar no les ha funcionado. Contra Cruz Azul fue muy claro. Contra América, aunque se echaron atrás, tampoco defendieron bien. Entonces, yo creo que si yo fuera un poquito más el tema de Guadalajara, yo lo vería más un bloque defensivo bien parados y después con gente rápida. Yo pondría gente ahí rápida al mismo Cowell ahí adelante y que pudiera en un contragolpe poder ofrecer algo porque si no, si quieren salir a apretar, se van a volver a comer otros dos o tres. Yo tengo una pregunta para Aris. ¿Tú crees que ahorita Chivas, es una pregunta fuerte o sencilla? ¿Tú crees que hoy Chivas quiere emular, quiere copiar la fórmula que hizo con el Meida? Trayendo a un argentino, jugando con talentos de renombre, por decirlo así como el chichero, y que no le sigue saliendo. ¿Crees que sea la tirada por ahí? Tal vez, porque yo creo que ha sido el mejor fútbol que se le ha visto a Guadalajara en los últimos cinco, siete años. Sí puede ser que por ahí es la esencia del Guadalajara, pero para emular ese sistema sí tienes que tener también, obvio, uno, a los jugadores y dos, obviamente, el nivel futbolístico que teníamos nosotros en ese nivel no se está mostrando ahorita. Ahora, como hizo el More, si sales a apretar y salen desatiempo todos, se crean huecos donde Quiñones te hace pedazos mano a mano. O Valdez, Fidalgo, te ataca, te atacan y te van a hacer pedazos. More, yo no sé si estás de acuerdo con esto, pero aquí me parece donde Chivas ya empieza perdiendo el Clásico Nacional. El América tiene mejores mexicanos que propio Chivas en todas las líneas. El arquero de América, mexicano, mejor que el de Chivas. Los defensas, ponle tú laterales, ponle los que quieras. Reyes, Ramón Juárez, Luis Fuentes, Kevin, el Chicote. Mejor que la mayor. Mejorcito que Mozo y que... El medio campo, Jonathan dos Santos se come al que me digas de Chivas en el medio campo. Y adelante, pues Henry. No sé, no sé, no sé. Mira, es que te voy a decir, si pusieras mano a mano, yo creo que en algunos sí habría como ese parejo. Ya jugando 11 y diciendo 11 contra 11, decimos, es un equipo de conjunto, no uno puede hacerte la diferencia. Para mí, el Nene Beltrán juega muy bien, para mí, creo que está en un gran nivel. Mozo, para mí, ahorita también es uno de los mejores laterales de México. Sí le echa de gana, pero no es de selecciones a nadie ni siquiera. Espérame, estoy diciendo que está pasando en un buen momento. Nada más. Se me hace buen jugador. Tú eres mejor lateral, déjeme hablar. Ah, bueno, no, sí, sí, sí. Estamos hablando de cosas mayores esas. Que yo, de mí, estamos hablando de cosas mayores. Ah, pero también jugabas de ese lado, ¿ah? Por izquierda. Él le jugaba por derecha. Tú por izquierda. ¿Por qué también? Le estoy diciendo, More, que por qué nos calienta para el miércoles. Ya estoy. Mira. Bravo. Qué caliente, ¿jugaste contra este cabrón o no? ¿Cómo? ¿Jugaste contra este loco? Sí, también. Sí, claro, sí, sí, sí. Y ahorita estábamos jugando en las leyendas del América, yo de las chivas. Pero espérame, ¿y cómo era? ¿Cómo era jugando este güey de defensa? ¿Era una pinche marrullería? ¿Tiraba patadas o no? Pura técnica. No, no, no. Era muy técnico, el Arias, era muy técnico. ¿Y este cabrón no era un pinche jugador sucio ahí en la cancha? Ah, también. La verdad que, pues, sus características, creativo, mira, yo me acuerdo de este cabrón. Claro, yo creo que su maestro, su sensei era el Temo. Él salió, claro, pues, le tocó mucho tiempo Este güey es el hijo de Cuau, claro, exactamente. Oye, More, pero qué raro que hace rato el Arias nos dijo, no, güey, el More era troncón, güey, o sea, yo... Y no sabía que ibas a estar en el Zoom. Sí, sí, no sabía. Y no sabía que iba a estar en el Zoom. Yo cuando jugaba con él tres años, güey. Te vio hasta el sol tartamudear. ¿Por qué no me dijeron que iba a estar More? Y no, espérame el que viene ahorita después del corte, porque está el Chicote va a estar aquí. Échamelo. Oye, ¿quién era el dolor de cabeza? Bueno, pero debo decir, al menos voy a estar pensando en las playeras todas las que me pongan, que no van. Sí, eso sí, yo no sabía lo de la mesa de playera, ya no me cae bien. Oye, ¿quién era un dolor de cabeza para ti marcar? ¿De qué equipo? ¿Qué era un dolor de cabeza? Es que, ¿sabes qué? ¿De la América? Me tocaron... ¿De la América? Sí, también me tocó jugar, pero él ya estaba, es mucho más grande que yo. ¿Ya estaba grande? Ya le tocó en Puebla, me tocó contra él, cuando estaba en Dorados. Y sí te hizo varias burlitas, chido. Ya no podía, también, ¿cómo le iba a llegar? No, mami, si me pongo la pelota en la mano ahorita mete tres goles, güey. Respetuoso, ¿eh? No, bien, la verdad que para mí también... Con mi gober no se metan, ¿eh? El tema, la verdad que yo también soy un jugador que yo siempre he respetado mucho, a mí me gustaba mucho cómo jugaba cuando estaba en el Necaxa. ¿Quién era un dolor de cabeza para ti? La neta, cada vez que nos han tratado me la hacía, güey. O sea, me la hacía. Uy, es que te voy a decir dos que eran... porque eran correlones, más que gambeteros y todo eso. El que me tocó que era muy gambetero y ese sí era el Tecatito Corona cuando jugaba en Monterrey. Ay, ese güey, si te salía por un lado te salía por otro. Otro que fue Montero que jugaba en Morelia, también ese un colombiano que, uy, también ese era... Y al Jürgen que corría como una pinche gacela. Sí se parece bladrón, ¿verdad? Se chugó una televisión y te pito y lo venían siguiendo. Ah, sí. Saluda a la banda de te pito, por cierto. Oye, a mí se me hace ese un amor y que este güey tú también eres... Te ve que te calentabas y armabas pedos. Ah, yo sí. No, pues ahí está la película hasta con mis mismos compañeros, ¿sabes? Pero dentro del vestidor. ¿Te llegaste a pelear en la cancha fuerte con alguien? Sí, sí. ¿Con quién? Porque jugamos en la CONCACAF, en la CONCACAF, jugamos contra el Herediano, yo estaba en León y ya nos habían hecho un gol como al 89, por ahí iba a acabar y nos estaban haciendo tiempo en el tiro de esquina. Yo dije, ya nos van a echar, ya teníamos que hacer dos goles más. Y ahí va. No, pues la primera que veo que se la dan ahí cortita, llegó patadón. ¿Y te expulsaron? Sí, claro. Como cuatro juegos. ¿Y no se te aventaron? ¿Y no se te aventaron? ¿Y no, claro? ¿Se la dejó caer en la garganta, güey? ¿Y se te aventaron los de Costa Rica? Sí, claro. Ahí se expulsara a otro güey también, ¿sabes? Porque ahí empezaron que lo llevaste a varios. Sí, pues ya que me van a echar. En cambio, mi more ese güey parecía que se me hubiera fumado un gallo, era más tranquilo que nada tú, ¿ah? Sí, no, yo no pegaba. ¿Hace cuánto te refieres? Nada más una vez nos expulsaron, una vez nos expulsaron a Kevin Rojas y a mí después de un partido contra el Cruz Azul, pero por una media bronquilla y empujones, ya sabes, nada más, pero fue hasta el lunes que ya llegó como el dato de la federación y fue la única vez que yo vi la roja. ¿Hace cuánto te retiraste? En el 2018. Si te dieran la oportunidad de jugar un clásico, Miquel More, ahorita ¿no sería algo como un niño ir a Disneylandia? Que digas, venga, claro, qué delicia, ¿no? Fácil. Digo, igual a veces vamos a Disneylandia de viejitos, pero este... pero en forma pues es algo impresionante. Hace poquito fui a la Azteca y volver a revivir esos momentos y ver el estadio y todo, pues obviamente es algo que nos sigue motivando para andar ahí más o menos. More, te hago una pregunta, ¿tú crees que hoy el clásico ha perdido protagonismo? ¿Crees que antes era mucho más protagonismo? No creo... Ya lo dijo papá. No creo, yo lo único que sí creo es esa parte que te mencioné. La gente poca sabe todos los nombres de los futbolistas, no hay identidad con alguno que digas este es 100% de la América, hoy en el cuadro titular de la América no hay ningún canterano, si no es que me equivoco, no hay ni uno, en el último campeonato creo que no había, tampoco por ahí uno o dos en la banca, pero yo creo que esa es la parte que ha cambiado. ¡Ah, Ramón Juárez! No es titular, ahora sí, pero no es titular, y si te menciono los del 2002 o los del 2005, pues estamos hablando de que había cinco, seis, siete jugadores nacidos en América. Oye mi hermano, agradecemos mucho que hayas tomado la llamada, mi querido More, vete al mercado, vete por tus hijos a la escuela, y que Dios te bendiga mi hermano, te queremos mucho. Abrazo mi burrito, nos vemos pronto. ¿Tendrías los pantalones de decir el resultado del próximo miércoles? Por supuesto, 2-0 en América, 5-0 global. Sale, cuídate, bye. Gracias, hermano. Bye. Nos vemos, Saris. Ya se encabrón. Bye, mi more. Bye, mi more. A ver tú, regreso contigo en eso, cuánto van a quedar, sea honesto. Aunque sea, ¿tu sangre es verde? O es... No, yo sí le voy a Guadalajara. O eres chivo. La verdad que quiero mucho a León, porque me tocó ser bicampeón, ahí viví cuatro años, ahí. ¿Qué tal se vive en León? Bien, es muy tranquilo, está bonita la ciudad, la gente sí es muy apasionada, pero se vive mejor en Guadalajara, la verdad. ¿Cómo saliste de Chivas? Me venden, porque llegó el señor Ricardo Peláez. Linares. Y él fue el que... ¿Qué te dijo? ¿No te creemos o qué? Me prestan a mí a Pachuca, regresando del Mundial de Clubes. Ah, claro. Y, este... Y, pues, yo todavía tenía contrato, entonces llego... ¿Físicamente también estabas bien? Ah, sí, claro. Y llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues, yo regreso a Chivas. No, ¿por qué? Ya tenemos el equipo completo. No, pues, yo tengo mi contrato. Y le dije, no, pues, te vamos a ayudar a buscar equipo. ¡Uf! No, nosotros te ayudamos a buscar equipo. ¿Sabes cuándo me ayudaron? Nunca. Y le dije, no, pues, yo ya tenía un arreglo con Necaxa. Cuando a Peláez lo llevamos a la América con Rafa Puente, la idea es que Rafa entrara y Rafa Puente del Río le dijo, ¿y para cuándo regreso? Nunca le contestaron. ¡Qué mala onda! Oye, Pachuca fue tu último equipo en primera edición. Sí, Pachuca fue tu último equipo en primera edición. Entonces, yo me arreglo con Necaxa para ir. ¿Entonces quedaste mal con Chivas? No, no tú. No, no, no. Te quedaron mal a ti. No, a mí me quedó mal Ricardo Peláez, las Chivas no. Si no, yo no salí. Si ahorita estuvieras bien físicamente y te piden voy a dejar regresar a las Chivas. Uf, claro que sí. ¿Cuántos años tienes? 37. Tú eres que ya estás grande para el fútbol. No, pues el Chichar ¿cuándo tiene, güey? 36. Te voy a decir una cosa. Vamos a decirlo, el fútbol, digo, la edad es relativa. No te digo que a lo mejor me voy a recuperar. La recuperación es lo difícil, el jugar no. La recuperación ya no es lo mismo que te recuperes que un chavo de 20 años que uno de 37 años. Obviamente, ¿te rendeaste, me dijiste, en 2019 o qué? No, yo ahorita hace tres años. Hace tres años. Por eso, si empiezas a entrar dos, tres meses, ¿no podrías jugar un partido? Si hago pretemporada con el equipo. ¿No te gustaría? Ah, ¿Y qué hacemos? ¿Te llevamos a la América? ¿O qué hacemos? La voy a pensar. Piénsala y le decimos al patrón, ¿no? No, a ver, también, tú ya dijiste, nunca jugarías y nunca tuviste oportunidad de ir a la América, ¿va? No, nunca. Nunca. Hoy en día, ¿te dan ganas de ser entrenador, te dan ganas de seguir ligado al mundo del fútbol o ya no? Sí, claro, también. Pues es algo que siempre con lo que nací y yo espero morirme, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿ya hiciste el curso de entrenador? Sí, en eso ando. Ok, terminas y te dicen, vente a la Sub-23 de la América. ¿La agarrarías? Claro, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sabes qué me gusta de este cabrón? Es derecho. Es frontal y no tiene nada. Tartamudí un poquito con lo del Mori, pero ya después ya. Vamos a ver qué te decir. Ahora mandarle un mensaje a Ricardo para la vez que lo tenemos en la línea de teléfono. También, para meterle su madre. ¡Ojalá! Se está poniendo suave. Hay que empezar a los especialistas un día. Y que te voy a decir una cosa, no has ido a lo mejor con el único que ha hecho pendejadas. Dime tres personajes que no puedes ver del fútbol. Ay, este... Ricardo Peláez Linares. Ricardo, ¿qué otro? Yo creo que el señor Cardoso también. ¿Cuál es Cardoso? ¿El de Toluca? ¿Saturnino? Sí, Saturnino. ¿Por qué, wey? Jugadorazo. Ah, ¿Idolazo? ¿Qué te hizo él? Ah, pues porque él fue parte de que yo saliera también de Chivas. Ah, él estuvo en Chivas como director técnico. Claro. Este... Mira, Tanmay Mecaico no me acuerdo de su nombre. Yo lo tuve de entrenador en Ciudad Juárez, no me acuerdo de su nombre. Fue el que descendió a Ciudad Juárez, a los indios. ¿Eugui? No, 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 ese viejito. ¿El viejito? Ese sí es este... Oye, a ver, vamos a ir, vamos a regresar, ¿no? ¡Ah, ya acabó, cabrón! No, necesito 10 horas más para un programa de estos. Ya nos vamos, mermano, esto te cortan y ya estamos en abierta. Señoras, señores Lannis, este... Lannis Hernández. Hernández, hermano, el gran jugador, el burro, van a entrar aquí. ¡Nos vemos! ¡Gracias, hermanos!